¿Qué es el conocimiento de aquellas personas que quizás tuvieron la visión de la gran vitivinicultura de Río Negro? Y lo más importante, como siempre decimos, que nuestra vitivinicultura rionegrina es una vitivinicultura familiar. Entonces vemos en todas estas bodegas estar involucrados los padres, los hijos, los abuelos, dos, tres, cuatro, hasta cinco generaciones en las bodegas. Y bueno, eso habla de la calidad de las personas que hacemos la vitivinicultura en Río Negro. El caso de Alcide Llorente, el caso de don Antonio Pirri. Y bueno, la verdad que esa ignoranza de los grandes hacedores de nuestra vitivinicultura nos llevó a pensar en este homenaje. Y en esta bodega emblemática, la bodega Llenari en Fernández Oro, con su dueño con 100 años. Y estando presente en este homenaje nos parecía como algo ya para poner ese broche de oro a nuestra vitivinicultura centenaria. Y en esto también el reconocimiento, por supuesto, a Norberto Girardelli, que es alguien de aquellos que se pusieron la ruta del vino hace más de 30 años al hombro, cuando en realidad no se hablaba de lo que hoy vemos con el turismo enrológico, las bodegas abiertas. Bueno, fueron los que pusieron ese puntapié a muchas actividades que hoy visibilizan la vitivinicultura de Río Negro a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia, ¿no? Barsi, Guillermo Barsi, el ingeniero también queríamos reconocer, una bodega centenaria y es la que le pone hoy los más de 100 años a la historia vitivinícola en una bodega que está en pie. Creo que quedan 4 o 5 en todo el país con más de 100 años en manos de sus propios dueños. Y bueno, que esté en la provincia de Río Negro son motivos de celebración, motivos de orgullo y por eso pensamos en este homenaje. Vemos esto de que los vinos renorinos están cada vez más instalados, cada vez más fuertes y las bodegas generando proyectos nuevos, muchos proyectos gastronómicos, muchos con ya restaurantes instalados y otros haciendo eventos permanentemente para los vecinos de nuestra provincia.